Amigos de Lima News, estamos en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Pacífico y acabamos de ver Sueldo Bajo, No Hay Que Pagar, escrita por Dario Fo. Vive teatro, vive cultura. Estoy ahora con Manuel Gold, quien es parte del elenco de Sueldo Bajo, No Hay Que Pagar. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco cansado, un poco sudado, porque acabamos de presentarles una función, pero contento. ¿Qué se siente ser padre de dos kilos de lechuga? Interesante, interesante. Es toda una locura la obra, ¿no? Los personajes están en situaciones bien extremas y empiezan a inventar cosas y empiezan a ser como una bola de nieve y los problemas se van agrandando, agrandando hasta llegar a situaciones absurdas como la que acabas de describir, ¿no? ¿Cómo te has sentido dándole cuerpo a este personaje tuyo, Luigi? Bien, bien. Nada me ha costado, me ha parecido bien trabajoso, porque no es solamente una comedia llena de gags físicos y de humor por donde hay que trabajar el ritmo y el timing y qué sé yo, sino que había que darle cierta profundidad, porque los personajes están pasando por cosas terribles, ¿no? Terribles. Entonces había que tener verdad en ese aspecto, ganar profundidad, pero que tampoco sea un dramón, ¿me entiendes? Que también tenga humor, pero que no pierda el otro lado. Entonces ha sido un trabajo bien de afinar ese tipo de cosas para lograr el estilo concreto. Pareciera que tu personaje es un tanto infantil, pero también bastante comprometido con un tema social, ¿no? De su trabajo y la situación económica de Italia en ese tiempo, ¿no? Sí, sí. A diferencia del personaje de Miguel, mi personaje que también trabaja en la fábrica y es un obrero como todos los personajes de la obra, a diferencia del personaje de Miguel, él sí tiene ideas un poquito más extremas, o no extremas, sino él sí toma acción, ¿no? Él no solamente participa en huelgas, sino que si no están de acuerdo con que le suban el pasaje del tren, no tienen ningún problema en bloquear el tren, en hacer como respetar sus derechos laborales, y qué sé yo, y está dispuesto a ir más allá, ¿no? A diferencia del personaje de Miguel, que si bien todo eso lo tiene en la cabeza, no toma acción nunca, ¿no? Dice que no, que no hay que ir contra la ley, que eso es ilegal, que bla, 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 bla. Y mi personaje discute mucho con él sobre eso. Estoy ahora con Lisset Chávez. Hola, Lisset, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Dice, te he visto en papeles bastante fuertes, como en Casa de Muñecas Parte 2, ¿no? Una personalidad bastante empoderada, y aquí es un tono un poco más ligero, totalmente lo contrario. Sí, 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 eso me encanta, ¿no? Como actriz hacer como de todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de preparación han tenido antes de este ensayo? Ha sido un mes y medio, y el año pasado hicimos una semana de trabajo de full chamba, de hecho son bastantes horas de ensayo al día, y no hemos parado, ¿no? Ha sido como un trabajo bien, bien riguroso, ¿no? Que es la costumbre también de Gilbert, de trabajar así. Si pudieras cambiar algo de tu personaje, o algo que te saque de quicio de él, ¿qué serías? Pucha, no me saca de quicio nada, porque creo que a pesar de todo el miedo que tiene, sale adelante, ¿no? O sea, este, no, creo que no me saca de quicio nada, ¿no? De hecho, este, no sé, también es como, quizás en algún momento también mandar a la Michi, a Antonia, pero por otro lado también es su amiga y entiende lo que, la necesidad, ¿no? Porque ella también lo necesita, ella no tiene plata para pagar el alquiler, ¿no? ¿Cómo te atreves a insinuar que? Mira, yo, antes de traer comida a esta casa sin pagar lo que dice la ley, tenemos que morir de hambre. Eso es, lo prefiero. A propósito de hambre, ¿qué hay que comer? Por todo lo de la fábrica no he comido nada, ¿ahoy tú te has preparado? ¿Qué es? Me acompaña ahora Cristian Isla, que hace cuatro, cinco papeles. ¿Cuántos personajes? Parecen ocho, pero son cuatro. ¿Es parte de la convención, el hecho que te quites el bigote en el escenio y todo el error? Sí, sí, tengo que explicarlo porque no es un error de Cristian Isla, es una propuesta del director. ¿Cómo te has sentido? ¿No quedas agotado realmente? Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, hoy día se me, a medida que pasaba la obra se me iba cayendo el bigote y creo que sí, pues estoy sudando un poquito, cosa que no sudaba tanto en los ensayos. Y sí, es una obra donde, creo, donde chambeo más es atrás, que tengo que estar haciendo los cambios muy rápido, ¿no? Pero nada, me divierto mucho, la obra es muy divertida. ¿Es la primera vez que estás haciendo una obra escrita por Darío Faux? De Darío Faux, sí. De Darío Faux, sí, es la primera vez a ver a Darío Faux. ¿Cómo crees que el director pudo haber encontrado este equilibrio entre lo absurdo, el humor absurdo y esa crítica social que tiene esta obra? Bueno, es que yo me imagino la historia que tiene él, su, bueno, para empezar es un gran director. Es un muy buen director, muy inteligente, sabe dirigir muy bien a los actores. Yo me he sentido feliz porque me he sentido dirigido, o sea, me ha encantado eso. Entonces, yo creo que buena parte es su chamba, ¿no? La chamba de él y nosotros hemos, creo que, sabido entenderlo, ¿no? ¿Qué persona es que te divirtió más eso? Es por épocas, ¿ah? Por época. Tal vez alguno, el primer impulso me divirtió mucho. Por ejemplo, el viejo, el primer impulso me divirtió. Después, este me ha divertido mucho. El sepulturero también. Creo que cada personaje, por época, me divierte uno más al otro, ¿no? También a medida que voy encontrando más detalles cada uno, ¿no? Y hay unos que son más difíciles. Por ejemplo, el policía para mí es mucho más difícil, ¿no? Porque tiene otro tipo de energía, energía que no utilizo mucho. Entonces, me exige otro tipo de cosas. Es un poquito más psicológico. Entonces, sí, cada personaje es un reto. ¿Había un código o algo intencional en el simbolismo de las medias rosadas? ¿O simplemente eran las medias que quedaban? Es un detalle del director, un detalle del director. Lo que pasa es que yo venía con mis medias. Y yo uso medias de diferentes colores, diseños y cosas. Y creo que ahí se inspiró un poquito y me dijo, tiene medias rosadas. Y yo, ok, ok, muy bien, ¿no? Esa sabes es comida para niños. Tú llévate lo normal, los dos, aceite. Anda, muévete. Tu marido tiene un poco de noche, tiene tiempo de sobra para esconderlo todo. Y si viene la policía, registra la casa. A la edad. Pero qué tontería dice la policía. A ver, el barrio entero sabe resumen. Hay que ir con lo menos 10.000 familias. Nos van a registrar a todos. Invito a toda la gente de Lima News a que venga a ver Sueldo Bajo. No hay que pagar. Estamos de viernes a lunes a las 8 y media de la noche. Los domingos a las 7 en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Las entradas están en teleticket. Y es una temporada bien, bien corta. Así que no lo dejen para el final. Venga.